Y al instante más información siempre desde Quetzaltenango, porque se efectúa nuevamente una captura precisamente en Colombia, Costa Cuca. Se trata de un pandillero de origen salvadoreño que se encontraba aquí en Guatemala. Esta persona, según se conoce, tiene orden de captura vigente en El Salvador y está sindicado inclusive de asesinatos. Se trata de Daniel Castillo, de 23 años, alias El Cirujano, sobrenombre que tiene derivado de los crímenes que ha cometido. Fue capturado hace algunos minutos en Quetzaltenango y en este momento ya será llevado ante juez competente. Se presume que se trata de uno de los pandilleros de origen salvadoreño que se encuentran en Guatemala, huyendo propiamente de las autoridades de su país, derivado de las acciones que se han tomado precisamente en el hermano país de El Salvador. Por lo tanto, él podría ser llevado inclusive directamente a la frontera para poderlo entregar a las autoridades de El Salvador, porque sí tiene orden de captura vigente.